Amigos de Imagina TV, ya nos encontramos dentro de las instalaciones del Palacio de Gobierno, donde se dará inicio a la rueda de prensa y la presentación de la cartelera del foro principal de fiestas de octubre 2024. Así que ya lo saben todos los corvenores y la cobertura de todos los días, solo por el canal de los eventos, el canal de los conciertos, donde tú lo imaginas, nosotros lo creamos, solo por Imagina TV. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias. 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 Esteban, Esteban, felicitarte de verdad por todo lo que has logrado. Decirte que no es una charla fácil, sabemos, y que, bueno, el año pasado fue una muestra que las cosas se pueden ir mejorando día a día. La verdad, quiero felicitarte, muy especial, señor gobernador. Gobernador, yo creo que hay un antes y un después. Desde que tú entraste, las fiestas de octubre dieron un cambio total, sobre todo, y no solamente en los espectáculos, yo creo que en todo el ambiente, en todo el entretenimiento que ha habido, y decirte que tú te lo tienes que llevar de algo como un orgullo. Estas fiestas de octubre sabemos que durante mucho tiempo empezaron a decaer, y de entrada a tu gobierno se volvió a dar ese impulso. Un lugar que a final de cuentas, pues es un lugar que visita a 1.400.000 gente, y no solo del estado de Jalisco, en los municipios, sino de otras ciudades. Gracias por la pregunta. Los precios del ruedo serán publicados en breve. ¿Cómo está Pablo? A ver cuándo vamos a comunicar aquí del boleto móvil, cuándo van las instrucciones. El día de hoy, también quiero hacerles un comentario. También hemos hecho un gran esfuerzo para bajar los precios del ruedo, bajar los precios del válido, que sin duda también significa un ingreso importante que va relacionado a la inversión que hacemos de los artistas, pero lo estamos apostando a que más gente pueda tener acceso a esta experiencia. En términos de inversión, desde el que me tocó recibir, la Agencia de Estratar de Entretenimiento y la inversión que se hizo en las mejores en el auditorio, fueron alrededor de 25 millones de pesos, así que cambió completamente todos los pisos del auditorio, toda la cerca, el metral, el propio auditorio, sin sumar el esfuerzo que también el procesionario del Palenque también sobre las acciones, compañeros, completamente nuevos, nosotros también en el auditorio, ya se cambió algo en la estructura, en la parte de la lámina, en el techo del Palenque está 100% renovada, el Palenque tiene ya aire condicionado, por un tema de una experiencia, creo que es bastante importante, y sobre todo, pues, seguir ofreciendo una mejor experiencia para todos. Amigos de Imagina TV, estamos concluyendo esta rueda de prensa para que sepan todos los pormenores que va a haber dentro del foro de las fiestas de octubre. ¿Dónde más lo puedes checar? Solamente aquí en Imagina TV, el canal de los eventos, el canal de los conciertos, donde tú lo imaginas, y nosotros lo creamos, solamente por Imagina TV.